Luna, de verdad es increíble, pero de verdad increíble cómo contesté con Mateo. O sea, nunca imaginé que yo podía conectarme con él de esa manera, ¿me entiendes? Y por eso es que creo que es verdad eso que dicen que la música es un lenguaje universal. Sí, no, la verdad que no sé, no sé qué decirte. No tengo ni idea. ¿De qué, Luna? De lo que me preguntaste. Pero si no te pregunté nada. ¿Ah, no? No. Ah, estoy nerviosa. Sí, ya sí, ya lo sabía, lo sabía. ¿Y estás nerviosa por el Open? Ah, ya sé por qué, por Mateo. Bueno, Luna, si quieres que adivine, dame una pista. No, no, porque si no vamos a estar aquí un año. Sí, lo que pasa es que yo, es que no sé cómo decirte. Mira, tú dímelo como tú me lo quieras decir. Tú cuenta conmigo. ¿Rey? No, no, príncipe y después rey. No, 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 que ahí está rey. No, 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 Luna, Luna, el doctor no es cierto. Es mentira eso. ¿Viste cómo se puso todo el aviso así? Bueno, me voy con mi, sí, era mi amiga. Bueno, me voy, bye. Simón, ¿y si, y si esa, era, era su novia? No, 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 es imposible. Él es demasiado serio, ¿te lo imaginas a novio? Hola, te traigo unas flores. ¿Quieres un chocolate? Bueno, ¿por qué no, Simón? Tal vez y quizá la volvemos a ver pronto. ¿Qué? ¿Nina? Nina, a ver, entonces, espérate, ¿él te dejó la flor o no? Sí, no, es que no sé, eso parece, bueno, eso es lo que me dijo Delphi, pero, bueno, yo le pedí que no subiera ningún video, no sé por qué me hizo esto. Nina, a ver, no te lo tomes como algo personal, además, ella y Yasmín están como locas compitiendo con sus videos. Sí, sí, bueno, eso es verdad, con tal de sumar views y likes inventan cualquier cosa. A ver, espérate, entonces, ¿tú crees que todo esto es un invento? La verdad, no sé, no sé, o sea, Erick es muy bueno conmigo, muy buena onda y muy amable. No, pará, pará, Luna, Luna, pará, porque yo lo quiero... Bueno... Yo lo quiero a Gastón, lo quiero a Gastón, lo extraño a Gastón, y si él llega a ver esto, en serio que yo no sé qué voy a hacer. Ay, Nina, mira, si lo llego a ver no creo que Gastón piense mal de ti, además, ya prontito se van a ver, ¿sí? Mejor piensa en otra cosa, en otra cosa, más, más feliz. Sí, como si fuese tan fácil pensar en otra cosa. Me imagino, no es fácil cuando un chico te interesa tanto. ¿Seguimos hablando de Gastón o ahora empezamos a hablar de Simón? No, eh, ¿qué onda? ¿Pudiste hablar con él? Estuve así, así de decirle, pero en ese momento llegó Rey. Ah, claro, justo, y después no hablaron más porque Rey no los dejó. Es que es difícil como regresar al tema, entonces ya después de ahí se nos olvidó y empezamos a hablar de otra cosa y... Eso me parece una excusa... ¿Cómo? Sí, Luna, quizás no tienes más a decirle. No, no, a ver, espérate, es que yo te dije que estaba a punto de decirle, cerquita. Claro, estaba cerquita, cerquita, y siempre cuando está cerquita justo tiene que aparecer a alguien para que no puedan hablar nunca. A ver, si estoy entendiendo. A ver, ¿Nina Simonetti me está diciendo que yo tengo miedo? ¿Luna Valente tiene miedo? ¿Y quizás un poquitito? Claro que no. Miedo no existe en mi diccionario, ¿sabías? Y ¿sabes qué? Cuando lo vea le voy a decir todo, toda la verdad y todo lo que siento y ya, ¿ok? No, y ya, 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 digo, ¿estás muy segura que le vas a decir todo? Sí, estoy ultra mega duper, pero muy, muy segura. Bueno, lo que sí no estoy segura es que me voy a poner para el open. ¿Me ayudas? Sí, lo veo. A ver, mira, voy a pegar ropa y entonces tú me vas diciendo, ¿va? A ver, ¿esta te gusta? A ver, mira, ¿me podría poner esta o no? A ver, mira, mira. No. ¿De acuerdo? Gracias.